El título de esta charla es Efficient Django y antes de empezar me gustaría saber cuánta gente ha usado Django para temas en producción. ¿Algún otro framework Python que no sea Django también? Vale. Esta charla también sirve para eso porque al final muchas herramientas son comunes. Muy bien. El objetivo de esta charla es tratar de temas de escalabilidad y rendimiento en Django. Entonces se va a separar en cuatro partes. La primera parte vamos a repasar los conceptos teóricos muy por encima. La segunda parte se va a centrar en cómo medir nuestro proyecto para encontrar cuellos de botella. Y la tercera parte tratará de trucos y best practices para mejorar rendimiento y escalabilidad. La conclusión, spoiler, sí que escala. Muy bien. Yo soy David Arco. Soy desarrollador de Python y Django desde hace mucho tiempo. Organizo el Meetup de Barcelona, de Python Barcelona. Estáis invitados. Y soy CTO en una startup que se llama Lead Ratings. Lead Ratings es una startup de Barcelona que básicamente ofrece un software a service con Machine Learning. Ofrecemos una API de predicción, con lo cual los clientes nos envían leads de ventas y los cualificamos en base a modelos predictivos elaborados con Machine Learning. La primera parte. Conceptos básicos. Conocéis el principio de Pareto. Esta es la regla del 80-20. Esto significa que, dado un sistema, el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. Y a la inversa. El 20% de las consecuencias viene del 80% de las causas. Entonces, esto se debe a la distribución normal y, si hay algún estadístico, seguro que lo puede explicar mejor que yo. Pero el principio de Pareto lo que nos dice es que, si nos centramos en este 20%, podemos afectar al 80% del output. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer para mejorar tanto rendimiento como escalabilidad es enfocarnos en estos poquitos puntos, en el 20% del código, que va a ser el que ocupe el 80% del tiempo de ejecución, de las queries y de todo en general. Así que, lo primero es priorizar y enfocarnos en las tareas que van a tener más impacto. Escalabilidad se define como la manera de que un sistema, una plataforma, crezca sin tener que cambiar la estructura básica. Lo que quiere decir añadiendo más máquinas y manteniendo la misma arquitectura. Entonces, lo más básico para la escalabilidad es que separes los servidores en dos tipos. Por una parte, el servidor de la aplicación, que es el que escalarás horizontalmente si consigues hacerlo sin estado, hacerlo stateless. Y, por otra parte, el estado, que acostumbra estar en bases de datos y similares. Y esta es la parte difícil. Entonces, si conseguimos que nuestro servidor de aplicaciones no tenga estado, basta con añadir más máquinas. Y eso nos mueve el problema a la base de datos, que es la parte más difícil, ya que cada sistema es distinto, usa bases de datos distintas, con esquemas distintos. Aquí es donde va a estar la chicha. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar el rendimiento de la base de datos? Muy sencillo, ¿no? Menos requests, menos peticiones y más rápidas. Para hacer menos peticiones, lo que hay que hacer es menos lecturas y menos escrituras. Y para hacerlas más rápidas, hay trucos como indexar los campos, desnormalizar campos, ¿vale? Tema de plantillas. En Django se usa el propio sistema de plantillas estándar. Es más que suficiente normalmente para escalar, ¿vale? Simplemente con cachearlo ya debería estar. Por defecto ya las cachea bastante. Aún así, se puede usar, desde las últimas versiones, se puede usar también Jinja 2 y otros motores de templates. Jinja 2 es un poquito más rápido, pero la diferencia tampoco se va a notar mucho. Entonces, es más que nada porque ofrece más features, si a alguien le gusta usar Jinja. En todo caso, se haga lo que se haga, vale la pena cachear por fragmentos. El framework de Django permite muy fácilmente hacer la caché a niveles más pequeños, por bloques de plantillas. Hablando de caché, lo más común, el acercamiento más estándar, es cachearlo todo y a cada nivel que puedas. Capa a capa, cada capa debería tener su caché. Aquí, con la documentación estándar de Django, es más que suficiente. Es muy buena y te permite hacerlo a todos los niveles. Es realmente muy atómico. Puedes ir desde un solo objeto, a nivel de vistas, a nivel de plantillas. Y el problema de la caché es la invalidación. Tú cachas un objeto, pero si ese objeto ha cambiado en la base de datos, ¿cuándo te enteras? Vas a seguir sirviendo un objeto que está stale. Así que hay que cacharlo todo. Cuellos de botellas. Esto es lo más importante, encontrar los cuellos de botella. ¿Dónde está el cuello de botella? Porque si optimizamos una parte que no es el cuello de botella, no va a mejorar, va a seguir fallando la aplicación. Hay distintos tipos de cuello de botella. Puede ser dependiendo de la CPU o dependiendo de la memoria. Depende del tipo de cuello de botella, habrá que hacer unas cosas u otras. Por ejemplo, si es de CPU, pues tienes operaciones que consumen mucha CPU, muévelas aparte. A workers, hazlo de manera síncrona. ¿Es en memoria? Pues antes de guardar tus objetos en memoria, los comprimes. ¿Es en la base de datos? Haces réplicas de la base de datos y réplicas de lecturas y lees de esas réplicas. Entonces, es muy importante encontrar el cuello de botella. ¿Cómo lo encontramos? Bien, la segunda parte consiste en medir nuestro sistema, nuestra plataforma. No puedes mejorar lo que no estás midiendo. Si no sabes cuánto tarda, si no sabes cuántas queries hace, si no sabes cuántos hits hace AKC, no lo puedes mejorar. Como corolario, hay una frase que dice, todo lo que mides automáticamente tiende a mejorar. Porque en el momento en que coges una métrica, le haces una KPI, te lo pones en un dashboard ahí en la tele de la oficina, según ves si sube o baja, el hecho de que haya gente mirándolo ya tiende a que si hay algún problema se soluciona antes y a ir optimizando. Entonces, medir te permite encontrar estos cuellos de botella, una vez los encuentras los tienes que optimizar y cuando los has resuelto, los has optimizado, tienes que volver a medir para verificar que realmente hayas eliminado este cuello de botella. Y esto se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Cada vez que solucionas un cuello de botella, pues buscas el siguiente. Y antes dependía de memoria, ahora depende de acceso a disco, luego depende de acceso a red, vas por orden. ¿Qué cosas hay que monitorizar? De todo. Lo más básico es monitorizar el sistema operativo, la carga, la CPU, memoria, uso de espacio, cuánto disco duro te queda libre, las métricas estándar. Vamos, puedes monitorizar la base de datos para saber si la tienes muy cargada o no, cuántas peticiones por segundo hay, el tiempo de respuesta medio, el tamaño de la base de datos. La caché, por supuesto, qué proporción de hit y de miss estás teniendo, cuántas peticiones le estás enviando. Si usas colas de mensajes, pues si se están encolando demasiado y tienes demasiados ahí esperando, esto también puede ser un problema. El tiempo de resolución, el tamaño de la cola. Y luego, por supuesto, las que son personalizadas de tu propia aplicación o plataforma, tu propia lógica de negocio. Cada uno tiene sus métricas, sus KPIs de las cosas que quiere medir. Entonces, herramientas para monitorizar. Lo más básico en Python es hacer profiling. El módulo C-Profile, que es el módulo estándar para esto, ya te ofrece un montón de información. Como, por ejemplo, tú llamas a una función con el profiling activado y te va a decir cada línea, lo que se ve ahí a la derecha, cuántas veces pasa por cada línea, cuánto tiempo gasta la línea, el tiempo acumulado, porque acostumbran a ser bucles y repiten muchas veces. La interfaz es un poco antigua, digamos, pero ahora veremos maneras de verlo más bonito. En todo caso, lo más básico que puedes bajar, casi casi, es el profiling, ¿vale? Más abajo ya te estás yendo al sistema operativo. Time Meet. Time Meet es una herramienta para medir el tiempo de ejecución. Llamas a Time Meet con un script, entonces te va a decir cuánto tarda. No es una herramienta estándar, pero se usa muchísimo y Time Meet por defecto te hace, esto ahora no recuerdo si lo han cambiado con Python 3, hace varios intentos. Tú tienes ahí un snippet de código, hace varios intentos y te da el tiempo mínimo, ¿vale? ¿Por qué el mínimo y no el mediano o el máximo? Porque el mínimo se supone que ya lo tienes todo en caché, se supone que a lo mejor no hay otro proceso que se te está comiendo la CPU, entonces usar el mínimo para medir es más constante, más fiable que no usar la media, porque si tuvieses una máquina muy cargada, del mínimo no va a bajar, es la referencia. Y PDB. PDB es la herramienta de debug estándar de Python y el IPDB es como el IPython en PDB, lo cual quiere decir que tiene autocompletado, tiene resaltado de sintaxis, tiene más pequeñas ayuditas, introspección, los tracebacks salen más bonitos, ¿vale? Entonces, usarlo es tan sencillo como importar IPDB, por supuesto, y usar la función settrace, ¿vale? Y con esto, en un segundo de escribir esta línea, te soluciona muchos problemas. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes tu script, tu servidor Django, management command, lo que sea, pongamos que es el run server que estás desarrollando, llega una parte que no sabes exactamente qué pasa porque es un bug de los que pasan solo a veces, bueno, le clavas un trace, entonces, tal como entres a la página, el run server se cortará y tendrás acceso a la shell de Python, en modo IPython, cortado en ese punto, y ahí podrás empezar a ver las variables, podrás seguir ejecutando, podrás cargar otros módulos, podrás hacer introspección real, ¿vale? Muy fácil. Y PDB tiene más funcionalidades, pero con esto, esto te soluciona la mayor parte de problemas, el hecho de ir a un punto exacto del código en un estado conocido. Django Debug Toolbar, esto es más propio de Django, también hay Debug Toolbars para otros frameworks, entonces, Debug Toolbar es una herramienta de terceros que instalas como aplicación en Django y te muestra información sobre la petición actual, ¿vale? En ese screenshot podemos ver a la derecha un montón de paneles, esto es muy modular y el propio Django Debug Toolbar tiene extensiones, ¿vale? Entonces, en cada panel te muestra alguna cosita, te muestra desde, por ejemplo, qué settings, qué variables de sistema tienes, ¿vale? Por si tenías alguna mala configuración lo puedes ver, te muestra cuánto tiempo ha tardado en procesar la request, desde que lo has enviado hasta que te ha vuelto, te muestra cuántas peticiones SQL has hecho, si entras, vale, sí, aquí están las peticiones SQL, puedes desplegar cada una, ver los resultados que ha devuelto, puedes usar las herramientas del propio Postgres o MySQL para que te dé información de lo que estabas haciendo dentro de la llamada, ¿vale? El Explain, y realmente es muy potente, porque cuando entras en tu aplicación con esto y dices tantas queries estoy haciendo que he hecho mal, debería hacer una, dos o tres queries y tengo 50, y entonces es cuando encuentras que dentro de un bucle estás haciendo algo que no deberías. Entonces, Django Debug Toolbar también tiene extensiones, aquí vemos un par, tenemos por una parte el Django Debug Toolbar Line Profiler, lo que hemos hablado del C-Profile y del Profiling, ¿vale?, en esta fea interfaz de texto, pues lo podemos ver desde dentro del Debug Toolbar, desde la consola más usable, ¿vale?, es la misma información pero más usable, esto quiere decir que cuando vas a tu llamanada lenta y ves por dónde está pasando, pues realmente puedes ver si tienes un problema con la CPU, si estás haciendo algo, de manera que no tocaría, lo de siempre, vas a lo que tarde más tiempo y a partir de ahí vas rascando. Y la otra extensión, Django Debug Panel. ¿Qué limitación tiene el Debug Toolbar? Esto es una página web, ¿vale?, es una petición HTML que lo que hace es un middleware que se mete en medio y te mete un trocito, te sobreescribe tu HTML, te mete un trocito de manera que este toolbar te aparece a la derecha un icono que si lo clicas te lo hace grande y tal, ¿vale?, mete JavaScript, CSS y tal. Claro, esto solo sirve para páginas HTML. Si estás devolviendo un JSON no puede hacer este ejercicio de insertar JavaScript y lo que sea para mostrarte un panel. Entonces, si estás haciendo APIs, si estás haciendo JSON, si estás haciendo un formato que no sea HTML, con esta extensión puedes verlo. Esto es una extensión que está en el navegador, está en Chrome, no sé si está en Firefox también. Y desde el propio navegador, cuando sacas el modo developer, pues tienes un panelito más que se te conecta con el propio Django Debug Toolbar y entonces desde el navegador puedes ver qué peticiones ha hecho, ¿vale?, muy útil para divulgar un API. Vale, y tercera parte, trucos y mejores prácticas. Vale, bases de datos. El 90% de los problemas de las bases de datos, ¿vale?, el primer problema que tienes es que no tienes índices. Cuando una base de datos crece mucho, se tarda mucho en hacer cada query, en hacer las búsquedas, ¿vale? Si tiene que recorrer la tabla entera de arriba a abajo, mal. Y esto lo ves enseguida. Sí, mi petición ha hecho 10 queries, todas tardan unos pocos milisegundos y esta tarda un segundo y medio. Anda, ¿qué ha pasado? Y lo ves enseguida. La tabla tiene demasiados registros. Lo que tienes que hacer es añadir índices. Los índices pueden ser únicos o múltiples. Si es por un solo campo, ¿vale?, es el Divi Index. Esto lo pones en el Models de Django y ya está, ¿vale? En el campo que quieres indexar le añades Divi Index y entonces te crea un índice por ese campo. Ya si es string, entero, lo que sea, él ya se encarga. Y si es múltiple, el Index Together lo que lo haces es por combinaciones, ¿vale? Esto puedes tener muchos casos que quieres indexar por más de un campo. Por ejemplo, si siempre haces queries por un foreign key que es usuario y un timestamp que es fecha, pues harás una clave múltiple de usuario y fecha. Los índices son un arma muy buena, pero también puede tener problemas, ¿vale? Lo más difícil es saber cuándo los necesitas. No puedes meter índices para todo, ¿vale? Entonces, para encontrar cuándo los necesitas, pues tienes que hacer el monitoring que hemos hablado. A veces, este es el caso de un caso que tuve con el admin, una pequeña diferencia de añadir un índice hizo pasar de 15 segundos a 3 milisegundos, ¿vale? Lo cual es bastante sensible. Era una tabla pequeñita, esto no es Big Data, solo 3 millones y medio de entradas en esa tabla, pero el hecho de que el índice estuviese mal, pues causaba 15 segundos de tiempo de reacción, lo cual no es aceptable. Y si no recuerdo mal, esto se debía a que se ordenaba por fecha, pero en realidad estaba haciendo la query, el propio admin, por fecha y por otro campo más. Con lo cual, buscaba un índice doble de fecha y UID, creo recordar, y el único índice que tenía era por fecha y no era suficientemente inteligente como para relacionarlo. Bueno, pues añadir un índice y te baja el tiempo de respuesta, ¿vale? ¿Por qué no podemos añadir índices a todos los campos y a todas las combinaciones y tal? Porque ocupa espacio, ¿vale? Si tuvieses, si tienes todas las tablas y todos los índices de todos los campos y todas las combinaciones, tu base de datos va a ocupar 10 o 100 veces más. Además, cada vez que insertas algo en una tabla, tiene que actualizar los índices. Si tengo que actualizar un solo índice o dos o cinco, no pasa nada. Si tengo que actualizar 50 índices, bueno, pues cada escritura va a ser mucho más cara. Operaciones en masa. Hay veces que podemos hacer operaciones en masa, ¿vale? Y hacer un bucle hace que vaya mucho más lento. Por ejemplo, si hay que hacer una importación inicial de datos o hay que exportar datos de manera masiva o según qué procesos que tienen que acceder a los datos de muchos usuarios o objetos en general a la vez, ¿vale? Pues esto te permite hacer muchas menos queries. Entonces, Valcreate, esto es para crear en masa, tú le pasas una lista y te los va a crear todos. Update y Delete van a hacer lo mismo. Ah, por cierto, estas slides están colgadas, luego os las podéis bajar y mirar y tal. Esos son enlaces, ¿vale? Si hacéis clic va a la documentación y a los módulos externos y a estas cosas que voy nombrando, lo tenéis todo ahí apuntado. Vale, el Update tiene una pequeña trampa y es que cuando actualizas tú tienes, por ejemplo, una tabla de nombres y apellidos de usuarios, ¿vale? Una tabla de usuarios y ahora quieres añadir un campo más, pero cuando haces el Update no será ponme este campo el mismo valor a todos, porque eso sería muy aburrido. No vas a decir, mira, añado el campo, yo que sé, DNI, ponme el mismo DNI a todos los usuarios. Es que no tiene sentido. Lo que haces en el Update normalmente es poner algo dinámico, ¿sí? Y con el Update estándar no podrías ponerlo. Se puede usar una cosa de Django que se llaman las expresiones F que te permiten hacer este tipo de cosas dinámicas. Por ejemplo, si quiero añadir un campo nuevo que es nombre más apellido, pues escribiría una función F que dice me coges el nombre, me coges el apellido, lo separas con un espacio y me lo guardas en este campo, ¿vale? Esto es para hacerlo de manera dinámica, muy útil. Y el Delete tampoco tiene mucho truco, te coge todo el Query Set y te lo borra. Lo importante es que es una sola operación, ¿vale? Cuando haces estas operaciones con Query Sets tiene otro problemilla que es que los Signals no te los ejecuta. Tú tienes puesto un Signal de que cada vez que añades un usuario, pues no sé, le envíe un email de bienvenida. Si lo haces con el Valk Create no se van a llamar a esos Signals. Entonces, después de hacer el Valk Create los vas a tener que recorrer y enviarlos de uno en uno, ¿vale? No se puede hacer de otra manera. Más cosas, ¿vale? Esta también es una manera de optimizar muchas Queries. A veces estás recorriendo, por ejemplo, usuarios y cada usuario tiene coches, ¿vale? Un foring key de usuario a coche. Haces un bucle y para cada usuario empiezas a mirar sus coches. Aquí estás haciendo muchas Queries. Para cada uno de los usuarios estás empezando a hacer otra Query. Si tienes 10.000 usuarios, toma, 10.000 Queries extra. Esto no mola. Lo que quieres hacer es una única petición, una única Query SQL, que le digas, dame los usuarios y todos sus coches. Y te da los 10.000 a la vez. ¿Vale? La diferencia aquí es abrumadora. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Dependiendo de si es un foring key o si es un many to many. Si es un foring key, basta con usar el select related. Select related lo que hace es, bueno, lo que dice, ¿no? También te coge todos los objetos relacionados que sean foring key. En cambio, el prefix related es para cuando es un campo many to many. La diferencia radica en que en un many to many tienes que hacer otra Query, porque tienes que coger los IDs. Lo que hace es coger los IDs y montar la join en Python, básicamente. Hace una primera Query para los IDs y luego hace otra inversa y te lo monta junto en tu Query Set. ¿Vale? Entonces, el prefix related hará una sola Query extra, pero otra vez, si estuviésemos hablando de que usuarios y coches es un many to many, porque un coche tiene varios usuarios y un usuario varios coches, ¿vale? Si se diese este caso, en vez de hacer 10.000 una Query, pues harías dos Query en vez de una, lo cual es súper asumible. Estas Query son un poquito más lentas, pero no se nota la diferencia comparado con hacerlas en buque. ¿Vale? Más cosas. Este es muy típico también. El admin de Django, como viene por defecto, lo instalas, lo configuras, es añadir un par de líneas, ya está, qué bonito, ya tengo un CRM, ya me pueden empezar a meter datos o a editar o lo que sea, bien, bien. Pero con el tiempo se va volviendo más lento. ¿Por qué? Básicamente porque tu base de datos aumenta y porque igual has hecho cosillas que no eran muy óptimas, ¿vale? Y al principio tenías una tabla con 100 usuarios o con 1.000 usuarios y no se notaba, pero cuando tienes un millón o tienes muchos más, entonces empieza a notarse lento. El admin se suele usar de manera interna, ¿no?, para tu propia empresa, organización o para ti mismo, con lo cual tampoco le das la importancia si una query de un usuario final va lento, es lo primero que optimizas, ¿verdad? Entonces el admin se suele quedarse un poco helado. Trucos para el admin. En la vista de lista de objetos, ¿vale?, si usas el list select related, lo que hará es, en vez de una query por cada objeto, una con todo, ¿vale? El que acabamos de comentar del select related, lo mismo para la vista de lista del admin. Este es muy sencillo, lo pones y ya está. Luego, el prefetch related no hay una manera sencilla de hacerlo, no es una sola configuración que pongas en el model admin, sino que tienes que extender la función getQuerySet. Ahora bien, es solo una línea. En la getQuerySet lo que harás es, ese querySet le ejecutas el prefetch related, ¿vale?, y lo devuelves y ya está, no tienes que marranear mucho. Entonces, esto te hace que las llamadas many to many, pues también las eliminas. El del ordering, el admin por defecto ordena por fecha, ordena por idea, como lo tengas. Lo normal es que tú le digas, no, no, ordenamelo pues por usuario o por lo que te dé la gana. Ahora, ese ordering es el que más se va a estar ejecutando continuamente. Tiene que tener un índex, ¿vale?, obligatorio, porque si no va a ir lento. Los search fields también. Tú montas el admin, pones unos cuantos campos de búsqueda, pruebas, va rápido, pero según vayas teniendo más registros irá lento. Pues vas a tener que meter índices para los campos de búsqueda, ¿vale? ¿Qué más? Estás editando un objeto en el admin. Pongamos que tienes de usuario a coches y tienes un millón de coches, ¿vale? Si tienes diez coches, el desplegable, el select de HTML, pues te muestra diez objetos y ya está. Si tienes un millón, a tomar por saco. El HTML es muy lento, es bastante ineficiente y, bueno, con mil objetos o diez mil o un millón no te lo va a mostrar bien. Aquí puedes empezar a hacer virguerías o puedes simplemente decir, bueno, este campo como no lo iba a editar, read only. Pones read only a los foreign keys y a los many to many y te va a hacer muchas menos queries y te va a cargar bastante menos el HTML, el navegador. No se te va a comer toda la memoria del sistema, ¿vale? Otro truquito. Cuando sí que necesitas este foreign key o este many to many que sea editable, puedes usar el campo rawIDFields, que es, en vez de un desplegable donde te salen todas las opciones, es un campo donde pones el ID del otro objeto, ¿vale? Esto es un poco feo, decir, voy a coger el coche cuyo ID es 325, entonces hay una extensión de terceros, una aplicación Django que se llama Django Salmonella. Es muy parecido al rawIDFields que viene por defecto, además de ponerte que este coche es el 325, te pone también los detalles del coche, ¿vale? El nombre o lo que tengas puesto. Click y ya está, ¿vale? Mucho más rápido. Otro truquillo, lo típico en el admin es que a la derecha tenemos los filtros, ¿vale? Y si tenemos que mostrar, pues, ahora lo hemos dado con los coches, tenemos que mostrar una lista de 10 coches, no pasa nada, pero si son muchos va a volverse muy grande esa lista y no va a ser útil. Puedes hacer truquillos como extender el propio admin, en este caso extendiendo la vista del filtro y cambiar el HTML a tu gusto, ¿vale? A mí me gusta poner un select en vez de una lista de ítems, un select porque así solo me ocupa un trocito, ¿vale? Entonces, si tienes un montón de filtros a la derecha y cada uno solo ocupa una línea, bueno, pues, te limpia la interfaz, va más rápido y ya no te carga tanto el navegador. En este caso es más de al final. Vale, tema de la caché. Las cachés, sí, todos sabemos que hay que cachear, sabemos que la invalidación es difícil, pero tiene que haber alguna herramienta para gestionar esto automáticamente, ¿sí? Pues, antes había una herramienta que se llamaba Johnny Cash, los creadores de esa herramienta luego hicieron esta, Django Cachalot, y va realmente muy bien, ¿vale? Lo que quiero decir es que lo ha escrito gente que ya había escrito herramientas similares anteriormente y ahora no es un estándar, pero es muy, muy usado. ¿Qué hace Cachalot? Bueno, pues, lo que querría es que haga, ¿vale? Genéricamente ir a todas las tablas y guardar los estados, te lo hace. Las invalidaciones, que es lo difícil, también te lo hace. Hace, a nivel de tabla, ¿vale? Cada vez que insertas o modificas un elemento, te cachea la tabla entera y todo el resto de query sets, él ya se mete en medio, te las intercepta y te devuelve el objeto cacheado. Cuando actualizas un objeto desde, bueno, desde el 6 del admin o lo creas desde la shell o lo que sea, cada vez que haces una escritura a esa tabla, te invalida la tabla entera y a la siguiente lectura, pues, te la vuelve a cachear, ¿vale? Entonces, este va realmente bien y con los estándares Django, con el admin y tal, se integra muy fácilmente. ¿Qué pasa? Los problemas de la cache vienen porque igual tienes queries que has escrito a mano, tienes una query que hace una escritura no sé dónde, ¿vale? Ok, aún así, Cachalot te permite con mucho nivel de detalle decir lo que cacheas, lo que no, la tabla que sí, la que no. Si quieres que persista, si alguna cosa, puedes invalidar la cache automáticamente, si quisieras después de tu llamada invalidar, lo puedes hacer, ¿vale? Aquí no hay problema. Y, realmente, habiéndolo usado durante bastante tiempo, te soluciona muchos problemas con muy poquito esfuerzo. Es bajarte la aplicación, añadirla a la install tabs y poco más, ¿vale? Entonces, es una solución muy fácil de implementar y te mejora el rendimiento. Más cosas, ¿vale? Las colas y los workers. Hablábamos de que si el cuello de botella está en la CPU, lo que quieres es esa carga moverla fuera, ¿no? Pues, con workers, como sería Celery o algún otro, hay tareas que las mueves, por ejemplo, si tienes que generar PDFs, si tienes que hacer ZIPs, si tienes que enviar emails, este tipo de cosas fuera. Entonces, todas las operaciones que no tengas que hacer sincronamente, que no tengas que devolverle al usuario eso, sino que lo hagas después, las encolas y las ejecutas aparte. Esto ayuda muchísimo a escalar, ¿vale? Porque lo típico es que el usuario, pues no sé, te sube una foto, la foto de perfil, y tú la quieres renderizar a tiempo real, reconvertir, pasarla blanco y negro, lo que sea. Eso es lo que se te lleva la mayor parte de los recursos, ¿vale? No servir una petición. Si esto consigues hacerlo asincronamente y luego servírselo por detrás, tu servidor de aplicación va a estar mucho más ligero. Y luego, añadir workers sí que es muy horizontal. Vas añadiendo máquinas, van ejecutando las tareas y ya está. Selleries lo he recomendado, pero aquí mucha gente usa otros workers, hay quien se lo implementa, ¿vale? Lo importante es el concepto de que las tareas que no se tengan que hacer a tiempo real las hacemos aparte. Más cosas. Vale, pequeños truquitos. Cachear las sesiones. Por defecto, Django no cachea las sesiones, las tiene en la base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos llega un usuario, hace login, se le crea una sesión, ¿vale? Write a la base de datos. Ahora visita otra página, la sesión se mantiene, read a la base de datos. Ahora visita otra página, otro read. Ahora visita 200 páginas más, ¿vale? 200 reads. Estos son muchas queries. Se puede cachear y se puede cachear de dos maneras. No persistente o persistente, ¿vale? Las diferencias es que la no persistente no toca la base de datos nunca y la persistente no la toca tan a menudo. Pero, ¿qué quiere decir esto? La persistente quiere decir que cuando el usuario haga login escribiremos a disco, a memoria, a base de datos, donde sea, ¿vale? Lo guardaremos ahí. Pero cuando haga lecturas lo va a tener en… o sea, no va a ser persistente. Lo puedes tener en una caché y ya está, ¿vale? La diferencia es que en una sesión típica de un usuario haré una escritura y te ahorras todas las lecturas, ¿vale? Y, por supuesto, cacheas en memoria, en Redis, en Memcash, en algún sitio que no sea la base de datos, que ya tiene mucha carga y realmente no tienes que estar haciendo tantas peticiones. Los backends de Django te permiten guardarlo en memoria también. O sea, hay muchas posibilidades. Conexiones persistentes. Aquí, esto es un misterio para mí, ¿por qué no viene activado por defecto? ¿Vale? Es por retrocompatibilidad, porque en las versiones iniciales de Django esto no estaba implementado. Entonces, ¿vale? ¿Qué es una conexión? Esto se trata de la conexión a la base de datos. Te llega una petición, te tienes que conectar a la base de datos. Luego te llega otra, te tienes que volver a conectar. Cada vez que haces una conexión, ¿vale? Esto tiene un overhead. Si ya tienes la conexión hecha y simplemente vas enviando queries, es mucho más rápido. Entonces, conexión persistente quiere decir que tu Django se conecta a la base de datos y dice, vale, espera. Y la tiene abierta, pues no sé, cinco minutos, una hora, lo que le digas. El valor por defecto ya está bien. Y todas las queries que le lleguen, pues las va enviando por esta conexión persistente. El maxH aquí es para decir cuánto va a durar la conexión. Realmente, a ver, ni mucho ni muy poco. Si la pones demasiado corta, ¿vale? No vas a ganar mucho rendimiento. Es recomendable ponerla de varios minutos al menos, ¿vale? Porque aunque hagas una conexión nueva cada minuto, pues, oye, eso son decenas de miles de queries que te has podido ahorrar. Tampoco me gusta ponerla, pues, que sea de meses o de años. ¿Por qué? Porque, imagina, esto me ha pasado alguna vez. Tienes un problema que se te desconecta de la base de datos o que se instancian muchos workers y se conectan a la base de datos y dejan las conexiones pilladas. Imagínate que tu base de datos, pues, tiene un límite de 200 conexiones y tienes conexiones persistentes, zombies, fantasmas que están ahí ocupando, ¿vale? Y una conexión nueva ya no se puede conectar a la base de datos y tienes un problema gordo. Entonces, empiezas a buscar procesos, matarlos, no se muere, el zombie, el padre, en fin, ya sabemos lo que suele pasar, ¿no? Pues, con ponerla cinco minutos a media hora, sabes que al menos, si tenías una conexión zombie, en media hora está fuera. Más pequeños truquillos, esto ya no es tanto rendimiento, pero, bueno, vale la pena mencionarlo. Las primary keys, por defecto, Django te pone un ID autoincremental, ¿vale? Un entero, uno, dos, tres, cuatro. Vale la pena usar UIDs, identificadores únicos, universales, ¿vale? ¿Por qué? Es más largo, sí, pero, en primer lugar, te garantiza que sea único de verdad, ¿vale? Tú en la base de datos, sobre todo si es distribuida, podrías tener un split que se separe y ahora este me crea el usuario número 501 y este también me crea el 501 y luego, cuando lo vuelvas a mezclar, vas a tener ahí un percal chulísimo. O que tu plataforma directamente sea distribuida, tengas distintas bases de datos, distintas instancias que cada una va creando. Por ejemplo, tienes una para Europa, otra para Estados Unidos, otra para Asia, ¿vale? Y esos IDs autoincrementales no te valdrían. Bueno, con UIDs te garantiza que sean únicos, no habrá colisiones. Y hace años no estaba bien indexado el UIDs, se implementaba a veces como string y no funcionaba muy bien. Hoy en día los UIDs ya son nativos, ¿vale? Están bien indexados, se guardan como hashes y no hay realmente un hit de rendimiento. Y esto te permitirá, cuando llegue el momento, hacer sharding de la base de datos mucho más fácil. ¿Qué no te hace falta? No pasa nada. Poner un UID no es un gran esfuerzo, ¿vale? Antes no venía como objeto básico en Django y tenías que instalar librerías de terceros que eran incompatibles entre sí, había bugs. Hoy en día es muy fácil. Lo pones y ya está en cada proyecto nuevo. ¿Cómo vamos de tiempo? Justillos, ¿no? Bueno, aceleramos. Los unit tests. Esto hoy en día también es muy fácil. Antes era más complicado. Desde la versión 1.8 de Django podemos saltarnos las migraciones con el parámetro keepDB y desde la 1.9 podemos ejecutar en paralelo los tests. Antes, abuelo cebolleta, antes había un montón de trucos, librerías y cosas que tenías que hacer para ejecutar en paralelo, ¿vale? Porque si no, pues tardaban demasiado tiempo los tests. Hay otros truquillos como deshabilitar todo lo que no usas, ¿vale? Los middleware, las aplicaciones, los hashes, el logging, pero te va a ahorrar un poquito de tiempo, no demasiado. Y una cosa que sí que te ahorra bastante es usar mocking cuando puedas. En vez de hacer conexiones externas o usar librerías que consumen mucho, haces mocks y ya está. Vale, muy bien, hemos acabado de tiempo. Conclusiones. Lo primero que hay que hacer es medir, ¿vale? Midiendo encontramos el cuello de botella. Lo que vamos a optimizar es solo ese cuello de botella, ese que nos ocupa la mayor parte del tiempo en unas pocas líneas. Vamos a ir ahí. Vamos a ir a las partes más fáciles de solucionar, porque en esfuerzos recompensa es lo que más nos compensa. Y una vez arreglado este cuello de botella, vamos a verificar que realmente era un cuello de botella y que ahora vamos rápido. Si hemos solucionado eso, pero sigue tardando lo mismo, igual no lo hemos solucionado. Y finalmente voy a poner aquí unos recursos, el link y se puede abrir y tal, que van muy bien para temas tanto de rendimiento como de escalabilidad. La documentación oficial de Django, jaja, esto es trampa, pero es que realmente está muy bien explicado a nivel de base de datos, a nivel de caché, todo lo que tienes que hacer para que funcione muy bien. Entonces, la documentación oficial te lo explica ya casi todo. Luego hay un libro, el High Performance Django, que ya tiene unos años, hay alguna parte que está un poco anticuada, pero aún así sigue siendo el libro de referencia, porque ahí te explica desde el principio hasta el final cómo hacer todo. Lo típico de cómo despliegas, dónde guardas los settings, qué servidor uso de Gings o de Apache y tal. Él ya te pone las recetas y todo para el óptimo de rendimiento, de alto rendimiento. No tantas opciones, sino la buena. Hay un blog muy bueno de Instagram Engineering. Instagram, como sabréis, usa Django, debe ser una de las instalaciones más grandes de Django. Y cuando lo vendieron por un billón de dólares eran cuatro ingenieros de backend. O sea, esta gente sabe de cómo escalar. Y este último, este es un documento que es histórico y que deberíamos tener en papel al lado de la pantalla cada vez que programamos, que son los números de latencia que todo programador debería conocer. Aquí te pone cuánto tarda, por ejemplo, en ir a memoria, en ir a disco, en ir a red, en ir al datacenter, en escribir a disc, todo lo que se te ocurra, incluso más a bajo nivel, las cachés del procesador y todo. Con estos números encuentras cosas como que en tu datacenter típico te es más barato ir a red y pedirle a otro servidor que te dé algo que tiene memoria que ir tú a disco y hacer una lectura. Entonces, con estos números ya ves lo que te compensa más. Y muchas gracias por atender. Esto ha sido todo. Os podéis bajar las slides y seguir los links y tal, hacer preguntas. En Lead Ratings estamos buscando ingenieros y data scientists. Y cualquier pregunta que tengáis me la podéis hacer ahora o luego me pilláis por allí por los pasillos. Gracias por asistir. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Nadie ha entendido nada. Sí, le dan dos o tres preguntas y ya vamos a hacer el premio en la mañana con la... Muy bien. Sí. Sí. Sí, ese es uno de los problemas. Creo que te devuelvo una lista y de si le pasas algún parámetro. No estoy seguro. O sea, depende de tu caso. Lo podrías hacer por fecha, ver lo que acabas de crear. O sea, está claro que estas operaciones tienen algún contra. No son todo ventajas. Pero bueno, es mucho más fácil controlar los que acabas de crear que no... Eso. ¿Más preguntas? ¿Algún punto indispensable que dijeras? No, porque depende de tu sistema, de tu plataforma. O sea, empiezas midiendo, viendo dónde está el problema. Si el problema lo tienes en memoria o es que lo más fácil, pues oye, la caché seguro que te va bien. ¿Vale? Pero claro, si el cuyo botella está en otro lado, aunque haya solucionado el tema de la caché, sigue yendo lento por eso. Entonces, yo diría empezar yo por el Django de BookToolbar. Y dices, hostia, esta vista me va lenta. En el admin esto va lento. Te pones el Django de BookToolbar y a ver cuántas cores son, te tiras de los pelos y empiezas ahí. No, lo he usado con una sola base de datos. Se supone que tiene soporte. No lo he probado. Es que nosotros no pido problemas de validación, porque utiliza la clave de la base de datos. Es verdad. Y le pido por lo que está en una opción. ¿Han olvidado por sí? ¿Han olvidado por sí? ¿Han olvidado por sí? Pues no. He escuchado alguna vez que ya está consultado el VRN, que tiene Django, por la forma de hacerla suele ser pesada. ¿Es correcto que alguna vez la pena recidida consultar? Con el select related y el perfect related ya está. Cuando haces una query lo que quieres evitar es que empiece a hacer joins, saltar de una tabla a otra, ahí es donde se le suele ir el rendimiento, a no ser que añadas una cantidad brutal de índices de una tabla a otra. Con el select related y el perfect related, que te coge las relacionadas en una sola query, acostumbra ya estar. Hacer una query a mano en SQL. Hoy en día, creo que Django ya soporta casi todo lo que soporta el SQL. Siempre puede haber algún momento en que te haga falta, pero no por rendimiento. Igual el código es más claro o igual es código que has pillado de otro y lo pones ahí. Yo os recomendaría no hacer queries de escritura a la base de datos a mano, porque eso es lo que te puede dar más problemas luego. Si haces un insert y no se te ejecuta el signal, pero si tienes que meter alguna query no pasa nada. Vale, pues ya está. Si tenéis más preguntas me asaltáis ahora durante el café. Muchas gracias. 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 Gracias.